Entonces, venimos a encontrar la casa de Katy inundada de agua, inundada, inundada de agua, miren, y allá adentro hay más agua aún, solo que, ahí, vean. Bueno, estamos limpiando todo lo que es, el área, el piso, se está más o menos, solo se estaba pues, este, lavando los pisos porque, si lo hacíamos trapeado o solo así, barredito, no se podía porque hacía demasiado polvo, entonces regresaba el polvo y regresaba todo, entonces, cambió con agua así, todo está saliendo, todo el polvo sale y pues, ya no, ya no queda mal, entonces, ahí anda, minita, andando, lotitos. Hay un rojo, hay un rojo, también. ¿Quién ven? Bien. Ahí lo haces. Pero ahí lo veo más de ahí. ¿Está a ti? Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! Tito tirando agua ¿Aquí está? ¿Cuál? A la puerta le vamos a echar agua Para que se limpien las cositas Que han quedado ahí Yo aquí estoy Ok, mami ¿Ya no salen? Ríenme tus cosas ¿No? Ahí no se puede ¿Por qué? Ahí está Que bien sale, pero cuesta Ahí está Ahí está Sí Aquí también tiene Mi mami Aquí sí sale, eh Aquí sí sale mal, le dijeron Ya después ya se lo con los trapeadores, va Ahí está ial factor ah aquí es un poquito ah me da partola es que esta sale más rápido porque está fresca ahí está ahí está bueno igual quedó ahí está ahí está ahí está ahorita ya se ve diferente pues será por el agua ah ya se venó todavía vas a echar adentro hay que bañarme bueno aquí ya están los pies la mano ok ok esta es la última vaya ya está quedando todo este ya solo nos falta pues empezar a lo que es ya a adornar adornarse bien bien toda la casita de Katy porque ya el día se nos va a ir y entonces tenemos que hacerlo lo más rápido posible que podamos así que pues así que pues aquí mira amiguita pero dale tenés ahí está pues ya todo está quedando aquí ya está allá allá donde ellos hay bastante el hombre estamos rastrando solo para sacar todo lo negro todo esto negrito vean ese negrito que se mira en como aquí echaron todo esto lo que fue la pisa negra entonces siempre se manchan los pisos pero eso sale solo que cuesta con el tiempo va saliendo solo que cuesta de tanto trapear o veces sale con otra poquito con otra cosa sale también pero este pero cuesta no aquí pisa hay pegamento hay de todo pero aquí estamos vamos con todos los preparativos ahí están los toldos ya y hay otros que se están poniendo ahorita pero en sí esperemos lograrlo esperamos lograrlo verdad porque sí ya estamos ahora nada más de 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 evento fuerte nos atrasamos entonces vamos haciendo esto ya va quedando estaba quedando todo limpio ya solo de que pues hasta humedas de aquí falta todavía se parece aquí todavía no se ha limpiado ahí está celeste todavía aquí también falta hoy también hay que estercarnos aquí le cayó pincelita pero esa sale porque ajá sí pero no no rasparla no rasparla sino que con el tapa vean toda toda esa pintura que se cayó todo eso salió toda esa pintura sale vean aquí hay bastante eso solo se pasa en sentido ya van quedando todo limpio en sí esto no se puede evitar porque se pintó con máquina no se puede evitar que caiga esa pintura pero yo no pues dije tomo se le caiga pero igual sale esta sale porque de agua es una pintura sale a la hora de ya casi don Francisco ya ya casi ya casi está buena la balanza es una calanquerita ¿cuál? ah vaya bueno está bien pues ahí anda acá bien se destrabó ya no pero se destrabó ya estáte aquí mira ya te he hecho agua aquí porque oh ya me caí ya te he hecho agua aquí porque aquí quiere quiere que vayase haciendo eso mira aquí ya le saqué todo ya quedó entonces le he hecho agüita aquí y ya quedan blanquitas vean aquí está sucio mira pero aquí le he hecho una agüita y cae en el malito ¿tene? para puchino ya casi de chavala de chavala porque se va se va a reventar ahí es donde hay que raspar todavía hay que sacar todavía los ¿cómo se llama eso? hay que sacar todo eso la pintura el poquito ahí está toda la pintura miramos la pintura ¿no? 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 la navidad la navidad ahí ya quedó aquí aquí ya se falta bueno ya casi aquí dale le le cayó ahí aquí ahí a ese otro le hace falta todavía nosotros ni cuesta no lo que pasa es que estamos atrasados hay que miren cuántos hay barriendo y estamos atrasados todavía pero o sea las hijas de las bañilas andan aquí también ayudando pero primero yo si lo lograremos ahí hay que pasarle un trapito Tati ahí hay que pasarles un trapito nada más y ya estuvo para que ya quede y ahorita solo sacar esa agüita y pasar los trapeadores y listo ah a ese le hace falta mira Tati ahí se ve no lo rega ahí todavía porque eso te tiene que hacer en la tarde bueno trataremos de salir lo más antes posible pero me está costando a ese a esa esa gradita miren cómo quedó esa gradita bonita es una media luna pero esto con el agua que viene ahí no no pero hay que restregarla solo hay que restregarla esto mera esta cosa pesa mucho vamos esto si pesa agua bueno ahí estamos Tati echale aquí ahí en este cuento para que salga todo lo negro en ese cuidado la moja todo y Julio ah ya está Julio y el papá también ayudándome ahí es donde te digo que hay que pasar el cepillo pero ahí donde está toda esa mancha negra yo te hice cuenta ahí estamos bueno bueno